Ayer, bueno, ya se había votado en la Asamblea este tipo de movilización, este tipo de medidas. Hoy se la ha confirmado cuando le hemos informado los últimos intentos que hubo anoche por parte de algunos diputados que con buena predisposición, con el diputado Molina, el mismo vice se ha predispuesto a mantener un diálogo y ver cómo se resolvía. Y bueno, tarde de la noche, tipo una de las mañanas, se rompió el diálogo después de un arduo debate, fuerte, pero ordenado, o sea, claro, con la intención de dar una respuesta. Se rompió el diálogo por una actitud del diputador que era que, bueno, eso nos daba a entender que no había más que dialogar. Trató a los manifestantes de extorsionadores, a una compañera en particular, elegida por la Asamblea por mayoría, la trató descortemente. Finalmente, la Asamblea hoy se le informó la situación de lo que se había intentado hacer anoche. El vice nos pedía que pusiéramos algo de parte nuestra, la Asamblea estaba dispuesta a poner, pero bueno, ante la actitud del diputador Quera, se levantó esto. Acá hay una resolución también de la Asamblea, de hacer una presentación en la próxima sesión, para que sea considerada la situación por la que nos ha puesto el diputador Quera por parte de la Cámara, por parte del Cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!